El cuarto estadio del soporte de la escritura es el pergamino. Es una sustancia que se prepara a partir de cuero y que se usó desde el 350 anterior a nuestra era, aunque hay registros de su uso con mucha anterioridad, y se usó hasta el 1492 de nuestra era. Tuvo su máximo uso entre el 476 y el 1492, que es el periodo que comprende la Edad Media. El 476 marca el fin del Imperio Romano. 1492 es el descubrimiento de América. Aquí hay unos restos de pergamino rescatados de una muy antigua Biblia que se restauró en este taller. Aquí se aprecia un resto de pergamino muy delgado, muy blanco, muy suave por un lado, no tanto por el otro, y muy suave en su totalidad. Lo había de uno y otro grosor, estos son más gruesos, es cuero sin curtir, y se preparaba de la siguiente manera. Para preparar el pergamino se usaba cuero de animales tales como oveja, cabrito, ternera. Animales preferentemente jóvenes, incluso animales no natos, puesto que de ellos era que se obtenía el pergamino de mejor calidad, que llegaba a ser casi blanco, muy delgado y sin ninguna cicatriz. Una vez sacrificado el animal, el cuero se extendía sobre un bastidor de madera, dejándolo muy tenso, y con un filo se procedía a retirar de él todos los restos carnos y grasos. Una vez que el cuero está limpio de impurezas y está seco al sol, se le aplica talco, y con una herramienta como esta que es una mano, muy pulida ya de tanto usarla, y aplicándole el talco sobre la superficie del cuero, y pasándole de arriba a abajo la mano, puliendo, puliendo siempre, se obtenía finalmente una sustancia que por uno de sus lados era comparable a lo que hoy en día conocemos como cartón forrado, o cartulina duplex, puesto que por una de sus caras se le ha aplicado también talco, en base a la aplicación de rodillos y alta temperatura, y rascándole es así como aparece el polvillo del talco. Se logra así una superficie bruñida, casi blanca, dependiendo de la calidad del cuero, muy delgada, esperando su escritura. La manera en que se preparaba para su escritura lo veremos a continuación. Simulando que este es nuestro cuero, para no romper nuestro cuero original, hemos cortado este papel como si lo fuera, la cabeza, las patas delanteras, la panza, las patas traseras, la cola. Una vez que se obtuvo ya el pergamino, está blanco, seco, muy terzo, esperando su escritura, se retira del bastidor que lo ha mantenido terzo, y se dobla entonces por su lomo natural, se vuelve a doblar por la mitad, y con una escuadra se cuadra. Una vez cuadrado, se corta, lo que resulta, se vuelve a cortar por su medio. Enseguida, se abren por su medio, y uno de los tamaños se introduce dentro del otro, produciendo lo que por primera vez en la historia de la encuadernación del libro se llama un cuaterni, en latín, de cuater, cuatro, puesto que tiene cuatro hojas, que son entonces dos tamaños, cuatro hojas, ocho páginas, que forman un cuadernillo. Respondiendo a la pregunta de sobre qué materia escritoria era la que recibió Julio César camino del Senado el día de su muerte, la respuesta quizá esté aquí. Recuérdese que esto es pergamino, blanco, muy terzo, esperando su escritura. Entonces, esto que resulta aquí, no se iba a la basura de ninguna manera, puesto que resultaban pequeños trocillos de cuero muy blanco, y se vendían a sí mismos. Aquí sale un hermoso díptico, aquí y aquí. El pergaminero era un artesano de la edad media, y una vez terminado su trabajo, salía con su mercadería a ofrecerla a las villas y principalmente a las abadías, a los monjes, a los letrados que necesitaban una superficie sobre la que escribir. Creemos entonces que esto fue lo que recibió Julio César. ¡Gracias!